Gracias a todos ustedes por continuar allí a través de nuestro espacio periodístico. Recuerda, invitación especial para que usted nos siga en nuestras diferentes redes sociales que salen en pantalla y así mantener informados con todo el contenido que hacemos desde aquí para que usted se entere de lo que acontece. Nos vamos ahora con la siguiente nota donde vamos a hablar acerca de la gestión manos limpias que está llevando a cabo la doctora Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca y precisamente está realizando una gestión con Japón para lograr llevar proyectos y que se puedan ejecutar aquí en nuestro departamento y pueda ser beneficioso para ambas partes. Acompáñenos a ver el siguiente informe. Fue una gran alegría para mí tener una reunión con la señora gobernadora Dilian Toro en este momento. Así que nosotros felicitamos la inauguración del nuevo gobierno de Valle del Cauca y con Valle del Cauca Japón tiene un vínculo especial tradicional con la presencia de la mayor comunidad japonesa aquí en Colombia. Así que nosotros queremos mantener esas relaciones y vínculos tradicionales con Valle del Cauca impulsando varios proyectos de cooperación, incluso la producción de hidrógeno verde. Así que nosotros queremos trabajar de la mano junto con ustedes. Bueno, muchas gracias embajador. Aquí estamos para trabajar conjuntamente, para trabajar juntos por el bien de esta región y pues por supuesto que con esa inversión que pueda llegar a nuestro departamento pues se genere empleo y un desarrollo sostenible que es lo que nosotros estamos buscando más enfocados hacia la producción de energías alternativas, de energías limpias y pues por supuesto la economía circular. Sí.